Bueno, vamos a arrancar con la primer clase de Físico-Química 1 del curso 2020 del Instituto 9002, normal. En esta oportunidad vamos a ver la primera parte de la unidad 1, que es gases y vapores. Y la teoría cinético-molecular. Entre el periodo de 1848 y 1898, Jules, Clausius, Maxwell y Boltzmann desarrollaron la teoría cinético-molecular, también llamada teoría cinética de los gases, que se basa en la idea de que todos los gases se comportan de la misma manera en lo referente al movimiento molecular. En 1905, Einstein aplicó la teoría cinética al movimiento browniano de una partícula pequeña inmersa en un fluido. La teoría cinética de los gases utiliza una descripción molecular para explicar el comportamiento macroscópico de la materia, y se basa en los siguientes postulados. Un gas está formado por moléculas. Las moléculas obedecen las leyes de Newton, pero individualmente se mueven en forma aleatoria con diferentes velocidades cada una, pero con una velocidad promedio que no cambia con el tiempo. Las partículas llamadas en forma genérica moléculas, dependiendo del gas, están formadas por un átomo o un grupo de átomos. Si el gas es un elemento o un compuesto en su estado estable, consideramos que todas sus moléculas son idénticas. El volumen de las moléculas del gas es despreciable comparado con el volumen total de un gas y el volumen total del recipiente. Las interacciones fuerzas intermoleculares son despreciables. Los choques son perfectamente elásticos, es decir, no hay pérdida de energía en ellos, ya sea entre moléculas o contra las paredes del recipiente. En resumen, esta simplificación para desarrollar una teoría cinético-molecular nos dice que el movimiento, nos habla del movimiento aleatorio de las partículas, nos habla de que las moléculas son idénticas, nos habla de que el volumen del gas es despreciable, de las moléculas del gas es despreciable, nos habla de que las fuerzas intermoleculares son despreciables y nos habla del choque perfectamente elástico. En un modelo de molécula esférica, sin interacción entre ellas. Las variables más utilizadas para definir el comportamiento de los gases son volumen, presión y temperatura. Podemos ver en este gráfico lo que sería la distribución de las moléculas en una forma muy gráfica y simplificada, que serían en el estado sólido, líquido y gaseoso. En el estado sólido no hay movimiento independiente de las moléculas, solo hay vibración en el lugar, en el estado líquido hay un movimiento aleatorio de las moléculas, pero no con todos los grados de libertad posible, sino hay fluidez entre una capa y otra, y en el estado gaseoso sí hay moléculas independientes moviéndose de una forma similar entre ellas. En el estado sólido hay gran interacción intermolecular, hay movimiento molecular muy restringido, estructura y volumen propios. En el líquido hay menor interacción intermolecular, el movimiento molecular está menos restringido, el volumen también tiene un volumen propio, y una estructura no propia, no tiene forma propia. En los gases hay baja interacción intermolecular, debido a las velocidades y la energía cinética que poseen, el movimiento molecular no está restringido, y la estructura y volumen no tiene volumen propio, ni estructura ni forma propia del gas, sino que adopta el volumen y la estructura del recipiente que lo contiene. En cuanto al volumen, es el espacio tridimensional que ocupa un sistema. Los gases ocupan todo el volumen disponible del recipiente en el que se encuentran. Decir que el volumen de un recipiente que contiene un gas ha cambiado es equivalente a decir que ha cambiado también. El volumen del gas. Presión. Es la relación que existe entre una fuerza y el área de la superficie sobre la que se aplica. Vemos la fórmula presión igual a fuerza sobre área. De acuerdo con la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la masa por aceleración, se descompone en términos absolutos, velocidad sobre tiempo. Entonces reemplazando, tenemos que la presión la podemos reemplazar por masa por velocidad sobre área por tiempo. Fuerza es la velocidad del cambio del momento lineal, que es masa por velocidad. Al multiplicar esta cantidad por el número total de colisiones con las paredes del recipiente, en un tiempo dado T, obtendremos la fuerza total que se ejerce sobre las paredes. Al dividir la fuerza por el área de la pared, se obtendrá la presión del gas. Lo que intenta demostrar es que desde la teoría cinético-molecular, una relación entre la presión y la energía cinética y el movimiento de las partículas. De acuerdo a la teoría cinética-molecular, en un gas en cada choque se aplicará una fuerza sobre la pared del recipiente, que dependerá de la masa y de la velocidad de la molécula, y la relación entre esta fuerza y la superficie de la pared nos dará la presión. La presión está relacionada con la frecuencia de estos choques, ya que de ella dependerá la cantidad total de fuerza que se aplique sobre las paredes en cada unidad de tiempo. Vale decir que también depende la presión de la energía con la que se produzcan estos choques. Se puede predecir cuantitativamente el valor de la presión desde la teoría cinético-molecular a partir de estas variables, el volumen, el número de partículas, la velocidad promedio traslacional de las moléculas, V corta, pequeña, y la masa de cada partícula. Vemos en el gráfico lo que sería un volumen de arista A, donde circula una partícula de color amarillo, el volumen es un cubo, será el área donde se analizará esa partícula para desarrollar la teoría cinético-molecular. Viene con una velocidad en el sentido del eje X más V sub X, y después de un choque contra las paredes de ese volumen, podemos suponer que la velocidad cambiará de signo a menos V sub X, yendo hacia el sentido contrario. La velocidad traslacional de una molécula encerrada en un cubo es la suma de sus velocidades descompuestas en los tres ejes cuadráticas. Ahí podemos ver una partícula antes de una colisión contra una pared, y después de una colisión, suponíamos los choques perfectamente elásticos, ahí tendremos un impulso en el sentido del eje X, sería la componente X del impulso, que es la masa por la componente X de la velocidad. Como va en el sentido X positivo, ese término va a ser positivo. Al cabo del choque, luego del choque, tendrá un impulso que tendrá la misma magnitud, el mismo orden de magnitud, pero con signo contrario. La masa multiplica la velocidad, la componente en X, pero de signo negativo. Como es perfectamente elástico, se mantiene la energía. Entonces, ahí tenemos el desarrollo matemático, lo que es la variación del impulso, sería el impulso previo a la colisión, menos el impulso posterior a la colisión. Esto nos da como resultado dos veces el valor del impulso. Para un intervalo delta T, una molécula que viaje a una velocidad V sub X, recorre una distancia V sub X por delta T. Y como la variación de presión en la fuerza por delta T, podemos calcular la fuerza que la molécula ha ejercido sobre la pared. Retomando, decíamos que podemos vincular a la fuerza con la cantidad de movimiento despejando de la fórmula de arriba, y nos quedaría la fuerza es igual a dos veces la masa por la componente de X de la velocidad sobre la variación del tiempo. Una vez producido el choque, irá a la pared, suponiendo que por el camino no se encuentre con otra, irá a la pared del frente. El tiempo empleado en el camino de ida y vuelta lo podemos expresar como delta T sobre dos veces esa distancia, esa vista entre pared y pared, sobre la componente de X de la velocidad. En metros sobre metros sobre segundos, nos quedan segundos. Por lo que podemos expresar la fuerza ejercida sobre la pared de esta forma. que se condice con la fórmula que teníamos arriba. Reemplazando el delta T, nos termina quedando masa por velocidad de componente de X al cuadrado sobre A, que sería el largo de la arista del cubo. Para un conjunto N de moléculas, la fuerza total producida sobre la misma pared es la suma de los choques producidos por las N partículas en la dirección X. Consideramos partículas de igual masa. Entonces, esa es la expresión matemática. Sacamos factor común, masa y la longitud de la arista y nos queda la sumatoria de las velocidades de cada una de las moléculas con su componente X. A la suma de velocidades en la dirección X la podemos representar por el valor promedio de la velocidad para N moléculas en la dirección X. Así pues, la fuerza total sobre la pared podemos reescribirla. Fuerza igual a número total de partículas por la masa por la velocidad para N moléculas en la dirección X al cuadrado sobre la longitud de la arista. A su vez, aplicando Pitágoras, sabemos que el cuadrado de la velocidad total B al cuadrado es la suma de los cuadrados de sus componentes en las otras direcciones. Si hacemos la aproximación de que los componentes de la velocidad en las tres direcciones es aproximadamente igual, la expresión anterior podemos expresarla de esta forma. Ahí tenemos una forma de reemplazar la velocidad cuadrática en la dirección X por la velocidad en las tres direcciones. Sería un tercio. En consecuencia, el valor promedio de la velocidad cuadrática es Así pues, la fuerza total sobre la pared podemos escribirla de esta forma. Ya en términos de la velocidad total y no de la velocidad en una de las direcciones que sería la X sobre la que hemos trabajado este desarrollo. Entonces, la fórmula nos queda fuerza igual al número de partículas por la masa de cada partícula por la velocidad en las tres direcciones que sería la cuadrática media al cuadrado sobre tres veces la longitud de la arista. Y si dividimos esa fuerza entre la superficie de la pared tendremos la presión total. La superficie de la pared recuerden que es de arista A sería A cuadrado. Nos queda al cubo A al cubo nos quedaría eso el volumen del cubo que estábamos analizando el cubo de control. Operando sobre esa fórmula multiplicando y dividiendo por dos podemos hacer dos tercios de N sobre B y un medio de la masa por la velocidad al cuadrado que es la energía cinética. Este resultado muestra que la presión es directamente proporcional al número de moléculas y a la energía cinética traslacional promedio de la molécula. Este es el resultado de la presión según la teoría cinético-molecular que nos dice que la presión es directamente proporcional al número de moléculas efectivamente y a la energía cinética traslacional promedio de las mismas que incluye naturalmente su velocidad promedio. Este resultado es muy interesante porque relaciona una variable macroscópica observable como la presión con la energía cinética promedio por molécula medio de la masa por la velocidad al cuadrado que es una magnitud microscópica no observable directamente. Notese que el producto de la presión por el volumen del recipiente es dos tercios de la energía cinética total de las moléculas de gas contenidas. Hacemos el análisis para la temperatura según la teoría cinético-molecular. La temperatura es una medida de la energía cinética media de los átomos y las moléculas que constituyen un sistema según la teoría cinético-molecular. Podemos deducir una relación energía cinética temperatura teniendo en cuenta la ecuación de la presión vista en el apartado anterior y la ecuación general de los gases que se deducirá más adelante que por lo pronto la enunciamos como presión por volumen igual a número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura absoluta. Teniendo en cuenta la fórmula anterior y teniendo en cuenta la ecuación de los gases ideales ecuación de estado de gases ideales reemplazamos a P P por B sobre el término que resta que nos quedó de la ecuación primera. Dos tercios de N por un medio de la masa por la velocidad media cuadrática al cuadrado. Entonces la temperatura al despejarla nos queda de esa forma. Esto indica también que la temperatura es proporcional a la energía cinética. La energía cinética traslacional de N moléculas es simplemente N veces la energía promedio por molécula. Entonces para un N cualquiera tenemos que es N por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado que sería la energía cinética es igual a tres medios de N por R por T. Si N el número total de moléculas es 1 un medio de la energía perdón la energía cinética es igual a tres medios de N por R por T. La raíz cuadrada de B cuadrado se conoce como velocidad cuadrática media de las moléculas y teniendo en cuenta que la masa del gas es M igual al número de moles por masa molecular para una molécula determinada N o N igual a 1 se tiene que la velocidad cuadrática media es despejando B cuadrado 3 por N por R por T sobre la masa entonces nos queda que la velocidad es la raíz cuadrada de 3 por R que es la constante de los gases por la temperatura absoluta sobre la masa molecular la velocidad termina siendo directamente proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa molecular un gas o comparando las velocidades de dos gases a una misma temperatura de masas moleculares distintas será más veloz el gas que tenga una masa molecular menor esa es la expresión de la temperatura según la teoría cinético-molecular esta ecuación indica que la velocidad cuadrática media de las moléculas de un gas es directamente proporcional a la raíz cuadrada eso lo acabamos de decir también puede ser expresado en función de la constante de Boltzmann K la constante de Boltzmann es una constante física que relaciona temperatura absoluta energía ahí tiene el valor de Joule por Kelvin en términos de velocidad de raíz cuadrada de 3 por la constante de Boltzmann por la temperatura sobre la masa y como la energía cinética es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado que es un medio de número de moléculas número de moles perdón por masa molecular por la velocidad al cuadrado también se puede escribir en términos de energía cinética la velocidad también sería la raíz cuadrada de dos veces la energía cinética sobre la masa en este gráfico podemos observar varias distribuciones de velocidades moleculares de distintos gases si podemos observar nos daremos cuenta que las masas molares a medida que nos dirigimos hacia la derecha van disminuyendo el oxígeno tiene una masa molecular de 32 el nitrógeno de 28 el agua de 16 el helio de 4 y el hidrógeno de 2 las distribuciones con colores corresponden a cada uno de los gases y son consonantes con la definición de la temperatura y la velocidad sobre todo la velocidad respecto de la masa molar de cada uno a mayores masas molares al ser inversamente proporcional si bien está aplicada la raíz cuadrada pero es inversamente proporcional a la velocidad veremos que el oxígeno que es quien tiene más masa molecular tiene una velocidad promedio que estaría sería mucho más baja estaría un nivel acá mucho más baja que por ejemplo la del helio que la del hidrógeno a pesar de que las curvas están más concentradas mientras más masa molar tienen pero la velocidad promedio es mucho mayor en los gases con menor masa molar esto también explica que dos globos inflados de la misma forma uno que contenga nitrógeno y otro que contenga hidrógeno si se dejan un tiempo descansar y hay una pequeña fuga que sea del mismo tenor para los dos globos se va a desinflar primero digamos el globo del hidrógeno esta sería la comparación entre gases a la misma temperatura pero distintos gases y acá tenemos la comparación de velocidades de una misma sustancia los distintos tipos de velocidades que hemos visto la velocidad cuadrática media la velocidad media resumiendo para la teoría cinético molecular lo que predice de la presión es que bueno dos tercios de el número de moléculas sobre el volumen por un medio de la energía o por la energía cinética un medio de la masa por la velocidad media al cuadrado y la temperatura que es la velocidad media va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 por r sobre la temperatura sobre la masa molecular rt vendría siendo igual a dos tercios de la energía cinética la energía cinética promedio de traslación de un gas depende exclusivamente de su temperatura nos metemos ahora en el análisis de los gases con comportamiento ideal que siguen los postulados de la teoría cinético molecular se entiende que no hay fuerzas de atracción significativas entre ellos las moléculas en general se consideran de una geometría esférica también con choques donde no hay pérdida ni ganancia de energía bueno el primero que la primer ley que vamos a ver va a ser la ley de Boyle que es la relación entre la presión y el volumen siempre debemos dejar de las cuatro variables dos constantes para analizar el cambio de las otras dos en este caso analizamos la presión y el volumen y tenemos constante la temperatura y la cantidad de materia el número de moles la ley de Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante esto quiere decir que si yo tengo un recipiente con un émbolo que es móvil y se aplica una presión externa que haga que se reduzca al doble de la presión perdón se aplica una presión externa el doble de lo que había el volumen va a reducirse hasta la mitad hay una relación inversa entre los dos en este experimento el experimento de Boyle podemos ver que tenemos un gas confinado en una de las de las dos partes del tubo en U un gas confinado separado de la presión atmosférica por mercurio y el volumen medido en esa en esa rama del tubo en U es de 100 mililitros si le agregamos 760 milímetros de mercurio que equivale a la presión atmosférica a una presión atmosférica sería duplicar la presión el volumen se reduce a la mitad y si le agregamos dos veces la presión atmosférica o sea 1520 milímetros de mercurio el volumen se reduce a un tercio el volumen original de esta de esta experiencia se puede sacar la relación inversa aumentar tres veces la presión disminuye tres veces el volumen si la presión aumenta el volumen disminuye si la presión disminuye el volumen aumenta el volumen es inversamente proporcional a la presión tener muy en cuenta este símbolo que indica proporcionalidad no indica igualdad crece el volumen decrece la presión crece la presión decrece el volumen es inversamente proporcional se transforma en una igualdad cuando le agregamos una constante que no sabemos todavía cuál es es una constante de proporcionalidad al aumentar el volumen las partículas átomos o moléculas del gas tardan más en llegar a las paredes del recipiente y por lo tanto chocan menos veces por unidad de tiempo contra ellas esto significa que la presión será menor ya que esta representa la frecuencia de choques del gas contra las paredes y viceversa si el volumen del gas disminuye el recorrido de las moléculas es menor hay más colisiones efectivas contra las paredes la presión aumenta ahí podemos observar entre el estadio 1 y el estadio 2 se ha aumentado al doble la presión que están simbolizados por las pesitas negras el recorrido de las moléculas ahora es menor porque el volumen se redujo se aumentó la presión y el volumen se redujo en la presión 3 y presión 4 se va agregando una pesa cada vez más y lo que disminuye es la distancia que recorren las moléculas entre un choque contra una pared y el choque contra la otra pared entonces al haber más colisiones efectivas hay más presión interna del gas y también el volumen se ha reducido en un gráfico presión volumen podemos ver cómo es la variabilidad de la presión con el volumen en un gráfico de presión y en abscisas en vez de volumen uno sobre volumen podemos ver cómo se transforman en rectas esa relación y si uno hace la extrapolación llegaría a no tener un volumen a una presión cero cosa que no existe ahí está desarrollada la ley de Boyle la primera ley de Charles Gay-Lussac nos marca la relación entre la temperatura y el volumen con la presión constante y acá también aclaramos que el número de moles también es constante establece que el volumen de un gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura Kelvin o absoluta si yo tengo un estadio 1 luego un estadio 2 lo que sucedió fue un aumento de temperatura el aumento de temperatura para que se igualen las presiones internas y externas de nuevo lo que hizo fue aumentar el volumen porque las moléculas al aumentar la temperatura aumentaron su energía cinética en el volumen de la presión en el volumen del estado 1 aumentan al aumentar la energía cinética aumentaron el choque efectivo contra las paredes aumenta la presión interna en un intermedio el volumen se agranda hasta que la energía cinética aumentada de las moléculas por la temperatura se compensa por la ahora mayor distancia que tienen que recorrer para llegar al estadio 2 a lo que sería el émbolo del estadio 2 o las paredes y entonces la presión se iguala con la presión externa ahí podemos ver simbolizado por mecheros de Bunsen como sería el aumento de temperatura un mechero 2, 3 y 4 y como es el crecimiento del volumen en litros aumenta la temperatura aumenta el volumen es una relación directa si la temperatura aumenta el volumen aumenta si disminuye la temperatura el volumen también disminuye entonces el volumen y la temperatura son directamente proporcionales si le agregamos la constante de proporcionalidad transformamos esa proporcionalidad en una igualdad y podemos escribir que B sobre T en ese estadio va a ser igual a esa constante de proporcionalidad cuando comenzamos cuando aumentamos la temperatura del gas las moléculas se mueven con más rapidez y tardan menos tiempo en alcanzar las paredes del recipiente el número de choques por unidad de tiempo será mayor es decir se producirá un aumento por un instante de la presión en el interior del recipiente y aumentar el volumen el émbolo se desplaza hacia arriba hasta que la presión interna del gas se iguale con la presión exterior acá podemos ver un gráfico volumen temperatura donde se han tomado para oxígeno y dióxido de carbono distintas masas y distintas mediciones dos mediciones para cada uno para las dos masas que tienen y a distintas temperaturas eso describe en una recta que si se extrapolan todas apuntan a un punto que es menos 273 15 grados celsius o sea el cero termodinámico el cero kelvin esto nos está diciendo que si tuviésemos aparatos y equipos para disminuir la temperatura y llegar al cero absoluto el volumen se reduciría también a cero B sobre T es igual constante Gailuzaco tuvo experimentalmente el coeficiente de dilatación de los gases vamos a poner el desarrollo no lo explicamos pero si ponemos la fórmula que es alfa que es el coeficiente de dilatación de los gases ahí está el número B es el volumen que ocupa el gas a una temperatura determinada B sub cero es el volumen que ocupa el gas a cero grados celsius delta T sería la diferencia de temperatura entonces el volumen que ocupa el gas a una temperatura determinada menos el volumen que ocupa el gas a cero grados celsius sobre el volumen que ocupa el gas a esa temperatura de cero grados celsius multiplicado por la variación de temperatura nos da el coeficiente de dilatación de los gases si despejamos ahí tenemos el coeficiente el volumen de los gases a una presión determinada en función del volumen que ocupa ese gas a cero grados celsius el coeficiente de dilatación y la temperatura la diferencia de temperatura bueno la primera ley de Charles Geyer Ussack se puede expresar como lo vemos ahí en el recuadro amarillo ya que estamos hablando de temperatura hablamos de la temperatura absoluta de esa expresión del volumen en función del volumen del mismo gas a cero grados celsius del coeficiente de dilatación y de la variación de temperatura se ve que si la temperatura inicial es cero grados celsius y la final es menos 273,15 lo que sería C delta T el término dentro del corchete se hace cero también ahí despejando y vamos y vemos la demostración es decir la temperatura a la cual el volumen final de un gas ideal es cero o sea que físicamente deja de ser un gas es menos 273,15 celsius esta temperatura es considerada el cero termodinámico o cero absoluto cuya unidad es el kelvin la temperatura en kelvin se puede transformar a partir de tener la temperatura la medición de temperatura en celsius sumándole 273,15 independientemente de la presión y la sustancia gaseosa todas las extrapolaciones a volumen igual a cero coinciden con menos 273,15 lo que vimos como recién vemos la segunda ley de Charles Gailuzac hemos dejado constante el volumen y el número de moles y estamos analizando ahora la relación entre la temperatura y la presión la segunda ley de Charles Gailuzac establece que la presión de un mol de gas a volumen constante es directamente proporcional a la temperatura kelvin tenemos un estadio 1 con un volumen constante tenemos una presión y una temperatura aumentamos la temperatura perdón aumentamos la presión y la temperatura aumenta porque si la temperatura aumenta la presión aumenta si la temperatura disminuye la presión disminuye cuando aumentamos la temperatura dentro del recipiente las moléculas adquieren mayor energía cinética mayor velocidad tienen más choques efectivos contra las paredes del recipiente aumentan la presión entonces necesito más presión externa para igualar esa presión interna lo que me está diciendo que al aumentar la temperatura del gas aumenta su presión interna tenemos la constante de proporcionalidad es directa y se puede expresar al último se le ha corrido la t pero sería b sobre t perdón esta no es una b sería p me ha quedado de la filmina anterior disculpe p sobre t es igual a la constante de proporcionalidad bueno acá también podemos ver que si hacemos un gráfico de presión versus temperatura nos generan unas rectas isócoras que serían a volumen constante y podemos ver que si extrapolamos esas experiencias a presión cero o a temperatura la más baja nos da menos 273,15 de nuevo el cero absoluto eso quiere decir que a esa temperatura ya no hay más presión el gas deja de ser gas sucede algo análogo con la con el volumen la ley de Avogadro que sería la relación entre el volumen y la cantidad de moles con temperatura y presión constante relación a la cantidad de gas y su volumen esta ley establece que la relación entre la cantidad de gas n y su volumen b es constante cuando se mantienen constantes la temperatura y la presión son directamente proporcionales yo tengo un sistema donde tenemos un émbolo con una presión y una cantidad de materia interna se le agrega una cierta cantidad de materia y el volumen aumenta aumenta cantidad de materia aumenta el volumen a presión y temperatura constante si n aumenta el volumen aumenta si n disminuye el volumen disminuye el número de moles es directamente proporcional al volumen ahí podemos ver en la fórmula de abajo la igualdad con la constante de proporcionalidad que ya la veníamos viendo antes la hipótesis de Avogadro el volumen ocupado por un mol de cualquier gas de cualquier gas a una determinada presión y temperatura es el mismo experimentalmente se ha encontrado que a la presión normal de una atmósfera no son 100.000 pascales son un poquito más 101.325 pascales está redondeados el número y a la temperatura de 0 grados Celsius el volumen de un mol de gas es 22.4 litros esas condiciones de una atmósfera y 0 Celsius o 273 Kelvin se llaman condiciones normales de presión y temperatura y lo podemos ver escrito como CNPT condiciones normales de presión y temperatura 0 Celsius y una atmósfera o 101.325 pascales Avogadro en 1811 propuso que volúmenes iguales de gases a la misma presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas independientemente del gas que se trate en 1860 se deducirá que un mol de cualquier sustancia contiene un número fijo de partículas n igual a 6,023 por 10 a la 23 partículas que sería el llamado número de Avogadro que equivale a la cantidad de partículas en un mol sabemos que el volumen va a ser igual al volumen molar por la cantidad de moles volumen molar es el volumen que ocupa un mol de sustancia el volumen molar de un gas o sea el volumen de un mol va a ser igual a 22,4 litros cuando la presión sea una atmósfera y la temperatura en Kelvin 273,15 ahí dice litro sobre mol porque es el volumen molar bastaría con decir volumen molar es 22,4 litros sería suficiente ahí vemos la extrapolación entre volumen y número de moles la gráfica que se nos genera aumenta el número de moles aumenta el volumen la extrapolación nos lleva a cero volumen y cero número de moles después de analizar todas las relaciones entre las variables termodinámicas y la cantidad de materia vamos a entrar más de lleno en lo que sería la ecuación de estado de los gases ideales o ecuación universal también es conocida las leyes anteriores relacionan dos de las tres variables de estado para obtener una ecuación general se combinan las leyes de Boyle con las de Charles Gay-Lussac y las de Abogader si tenemos un estado uno en un recipiente un gas con su temperatura uno su presión uno su volumen uno y su número de moléculas y lo hacemos lo modificamos hasta el estado dos en el cual va a tener su temperatura dos su presión dos su volumen dos y n va a ser el mismo porque no hemos ni agregado ni quitado moléculas suponiendo un sistema bueno ahí cambiamos no cambiamos n si las demás variables relacionamos las variables con la fórmula siguiente presión uno por volumen uno sobre temperatura uno numéricamente es igual a presión dos por volumen dos sobre temperatura dos eso va a ser igual a una constante ese valor numérico es exactamente igual a una constante que es r cuando n vale uno que es la constante universal de los gases ahí lo que falta aclarar es que cuando n vale uno eso es igual a r la constante de proporcionalidad es igual a r p por b sobre t es igual a r que es la constante de los gases que lo acabamos de ver o bien para n moles p por b es igual a n por r por t en el caso de que haya más de un mol y esa es la ecuación general de estado de los gases ideales hay que tener en cuenta que esta ecuación solo describe el comportamiento de los gases ideales ideales no de los gases reales porque los gases reales no pueden ser analizados bajo las condiciones de los gases ideales porque no tienen ni la forma eférica ni las consideraciones de simplificación que hemos hecho para los gases ideales acá están algunos valores de r r es una constante universal cuyas unidades resultan de despejar r que quedaría presión por volumen sobre el número de moles temperatura entonces nos queda una unidad de presión por una unidad de volumen sobre una unidad de cantidad de materia o mol sobre una unidad de temperatura puede ser kelvin la más usada es la primera que es 0,082 atmósferas por litro sobre mol kelvin pero se puede usar atmósferas por metro cúbico sobre kilomol kelvin también con el mismo valor o se puede reemplazar atmósfera por litro lo que sería presión por volumen por el término joule la unidad joule que sería 8,31 o 3,14 joule por kelvin y ahí tienen el resto de las de la forma de expresar el valor de r terminado la ley de gases ideales vamos a ver ahora la ley de dalton de las presiones parciales en el gráfico podemos ver tres recipientes el primero solamente con un tipo de gas que lo denominamos a el segundo con otro tipo de gas que denominamos B y en el tercer recipiente se han juntado esos dos gases con la misma cantidad de moléculas que tenía cada gas en el primer recipiente con solo el gas A el manómetro marca una presión en el segundo con solo el gas B el manómetro marca otra presión y en el tercer recipiente cuando se han juntado los gases el manómetro nos está marcando una tercera presión que resultaría de la suma de las otras dos presiones la fórmula está escrita arriba la presión total del recipiente 3 va a ser igual a la suma de las presiones que había cuando el recipiente tenía solo gas A más la presión que había solo cuando el recipiente tenía gas B Dalton en su ley de presiones parciales enuncia que la presión total ejercida por una mezcla de gases en un volumen constante es igual a la suma de las presiones que cada uno ejercería si se introdujesen por separado en el mismo recipiente tengamos en cuenta que en los dibujos hemos dado por supuesto que los recipientes son los tres iguales o que es el mismo recipiente básicamente entonces la presión total va a ser igual a la sumatoria de las presiones individuales o parciales para y variando entre 1 y x gases este sería el desarrollo de la fórmula de la presión parcial tenemos la presión total perdón presión total va a ser la sumatoria de las presiones parciales y va a ser la sumatoria si reemplazamos la presión sub i por la ecuación de gases ideales si despejamos presión nos quedaría presión igual a n por r por t sobre b al ser presión del gas i o del componente i lo único que va a cambiar ahí va a ser el número de moles de ese componente de ese gas entonces nos quedaría la presión de i igual a n sub i por rt sobre b acá podemos ver que el desarrollo de la ley de dalton que sería la presión total es la suma de las presiones parciales cada presión parcial por ejemplo la de 1 está reemplazada por n que es el número de moles sub 1 del gas 1 multiplicado por rt sobre b en el caso del gas 2 la presión parcial de 2 está reemplazada por n2 por rt sobre b en el caso del gas 3 n3 por rt sobre b y así hasta llegar al último de los gases que tenemos en la mezcla que es p sub x que quedaría con nx por rt sobre b podemos sacar factor común rt sobre b y nos queda que la presión total va a ser la sumatoria de los números de moles de cada uno multiplicado rt sobre b la ley de dalton es muy útil cuando deseamos determinar la relación que existe entre las presiones parciales y la presión total de una mezcla de gases si un gas determinado sub i está solo en un recipiente ocupa el volumen total del recipiente y ejerce una presión determinada p sub i esto nos permite deducir que ahí hacemos la deducción matemática que hicimos recién que p sub i es igual a n sub i por rt por otro lado los x gases ejercerán la presión total va a ser igual a n sub t que sería el número de moles totales por rt sobre b r por t sobre b son constantes porque no hemos variado ni el volumen ni la temperatura solo ha cambiado la cantidad de moles o ha cambiado es la variable entonces la presión está determinada básicamente por la cantidad de moles que vayamos agregando de gases esta van a ser un término constante al final si dividimos la presión parcial i que sería n sub i por rt sobre b si lo dividimos por la presión total p que va a ser n sub t por rt sobre b rt sobre b como son los mismos valores se pueden simplificar y nos queda la presión parcial de i o del componente i sobre la presión total va a ser igual al número de moles de i sobre el número de moles totales entonces la presión parcial también es una medida de la fracción de esa cantidad de materia fracción molar de ese gas porque n sub i sobre n sub t o n total se le llama fracción molar en algún caso algunos bibliografías los ponen con x pero eso sería más bien para los líquidos en los términos gaseosos se ponen con y griega o con y entonces sería y sub i igual a esa división de número de moles entonces podríamos determinar que la presión parcial y esta es la ley de Dalton la presión parcial del componente i va a ser igual a la presión total por la fracción molar de ese componente i en la mezcla esa la sumatoria de las i individuales de las y individuales deberían dar uno deben dar uno porque el total de los gases si yo divido el número total de moles la sumatoria por nt que también es el número total de moles me da uno la ley de Dalton de los volúmenes parciales el análisis es similar el volumen total ocupado por una mezcla de gases a una presión determinada es igual a la suma de los volúmenes de cada uno si se introdujesen por separado a la misma presión total entonces el volumen es la sumatoria de los volúmenes individuales para y variando entre uno y x gases la presión total es la suma de las presiones ahí se ha quedado presión es el volumen el volumen total que sería igual a la suma de los volúmenes parciales sacamos como factor común rt sobre p primero reemplazamos cada volumen parcial por la fórmula de gases ideales después sacamos factor común rt sobre p y nos quedaría que depende el volumen aparte de rt sobre p pero son valores que están constantes hasta ahora de la cantidad de gases que agreguemos y sus volúmenes si tenemos en cuenta que cada uno de los volúmenes individuales es igual al número de moles de esa especie por rt sobre p podemos decir que el volumen total también es igual al número total de moles por rt sobre p si hacemos la división del volumen parcial sobre el volumen total nos queda también la fracción molar o sea estaríamos diciendo la ley de Dalton dice de volúmenes parciales que el volumen parcial de i va a ser igual a el volumen total multiplicado por la fracción molar ya terminando tenemos la densidad de un gas en un determinado volumen las moléculas de gas ocupan cierto espacio si aumenta el volumen imaginemos un globo lleno de aire al que lo exponemos al calor aumentando su temperatura por ejemplo al sol la cantidad de moléculas al tener mayor espacio porque aumenta el volumen se distribuirán de manera que nos encontremos menor cantidad en el mismo volumen anterior podemos medir la cantidad de materia ese número de moléculas mediante una magnitud denominada masa la cantidad de moléculas la masa no varía al aumentar o disminuir como en este caso el volumen lo que cambia es la relación masa-volumen esa relación se denomina densidad si yo en un globo tengo una cierta cantidad de gas y lo que hago es disminuir el volumen o agrandar el volumen sin agregarle materia lo que hago es cambiar la relación de la densidad que sería la relación entre la masa sobre el volumen la unidad del sistema internacional es kilogramos por metro cúbico también lo van a ver como gramos por mililitro tienen varias denominaciones pero la unidad del sistema internacional es kilogramos por metro cúbico operando con la ecuación general de los gases ideales que es P por B igual a N por R por T donde el número de moles es la masa sobre el peso molecular reemplazamos la masa el número de moles por la masa sobre el peso molecular ahí lo que hacemos es la masa pasarla dividiendo la presión pasarla al otro miembro dividiendo y nos queda que la 1 sobre la densidad es igual a R T sobre M P o lo que es mejor lo invertimos y nos queda que la densidad es igual a la masa molar o el peso molecular por la presión dividido R T la ley de Grahan de la difusión la que relaciona la temperatura con la energía cinética de un gas nos indica que la velocidad de un gas depende de la temperatura y la masa molecular de un gas eso lo vimos en la teoría cinética molecular cuando un gas está en contacto con otro medio gaseoso o vacío a través de un orificio o una membrana las moléculas tenderán a pasar de un lado al otro para igualar las concentraciones se conoce como difusión al paso de moléculas gaseosas de un gas hacia otro gas por ejemplo a través de una membrana la difusión se produce en forma instantánea y al ser las moléculas de gas al estar tan separadas se produce de forma instantánea y es irreversible ese sería el gráfico de una difusión las moléculas de un gas difundiéndose en el seno de otro y se conoce como efusión al paso masivo del gas por un orificio si pueden ver ahí tenemos dos regiones una con alta concentración otra con ninguna y un orificio en el medio donde hay una de las moléculas que está escapando la ley de Grahan lo que habla es de la efusión cualquiera sea el caso la ecuación del apartado anterior nos permite comparar las velocidades de dos gases y deducir que el gas de mayor masa molar tendrá menor velocidad de difusión o de efusión como hemos visto la densidad de un gas es directamente proporcional a la masa molar del mismo por lo que la expresión matemática que interpreta este enunciado es la siguiente velocidad 1 sobre velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de la densidad 2 sobre la densidad 1 y es igual a la raíz cuadrada de la masa molar de 2 sobre la masa molar de 1 o sea que la velocidad de 1 respecto de su propia masa molecular es inversamente proporcional gases que tienen masas molares distintas a la misma temperatura el de menor peso molecular es más rápido donde B1 y B2 representan las velocidades de difusión de dos gases de densidades de delta 1 y delta 2 y masas molares M1 y M2 respectivamente hemos llegado al fin de esta clase los espero la semana que viene muchas gracias gracias